Música Ya fueron los bomberos con sus campanas, con sus cire Ya fueron los bomberos con sus campanas, con sus cire Padre mamá, ¿qué pasó? 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 El cuarto de chula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de chula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de chula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de chula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de chula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de chula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de chula recogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela